Enfrentamos 40 horas, hemos tenido que hacer casi una pedagogía constante para que los pymes entiendan que conseguimos gradualidad, que eso fue lo que pusieron las empresas de tamaño sobre la mesa. Y ahora vamos a tener que insistir en el subsidio al salario mínimo. Son más de 400.000 personas en las pequeñas empresas que ganan un sueldo mínimo que entendemos que es tremendamente insuficiente para la prosperidad de las familias chilenas. Pero bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo atrasamos una ruta de desarrollo económico donde la prosperidad de la gran mayoría está al centro y está al servicio de eso? Pero mientras nosotros mantengamos esto, este estatus quo frente a cómo vamos a mejorar la participación de las empresas de menor tamaño, solamente estamos enfrentando estos dilemas muy aislados sin ver sistémicamente lo que sucede en nuestra economía. Yanina, ¿ustedes han podido dar cuenta de sus opiniones en torno al tema del sueldo mínimo? Porque hemos observado que han estado dialogando con los sindicatos, particularmente con la CUT. ¿Han podido tener algún tipo de acercamiento con las autoridades de trabajo y también de hacienda? Bueno, como les digo, hubo una reunión convocada por el Ministerio de Economía el viernes pasado, donde nos dijeron que nosotros entregáramos una propuesta. Nosotros no tenemos ninguna claridad de qué es lo que piensa el gobierno con respecto al subsidio todavía, a la fecha que estamos. Entendemos que esta es una negociación rápida, siempre es así, pero creemos que hoy día hay que detenerse mayoritariamente, porque por un lado nosotros entendemos y lo vemos en la inmensa necesidad que tienen las familias chilenas, pero por otro lado no ha habido ningún camino de ninguno de los gobiernos de la democracia que haya cuidado a las empresas de menor tamaño. Solamente se jactan de que tenemos el 60% del empleo, pero nunca han hecho ninguna medida que haya puesto a las empresas de menor tamaño a desarrollar un crecimiento, ni siquiera tecnológico. Por lo tanto, miren lo que estamos. Estamos tratando de llegar a los 500 mil pesos en un año donde ha habido cero crecimiento, donde en el caso de rubros tremendamente afectados, como la gastronomía, como el turismo, los eventos, el transporte menor, o sea, todos han tenido una afectación inmensa, no solamente por la pandemia, sino que por la crisis económica. Y en el caso de las compras públicas seguimos concentrados en 3, 4 o 5 empresas que le compran todo y tampoco lo reparto para la empresa de menor tamaño. Entonces, ¿de dónde? ¿Cuál es el plan? No hay plan. Y ese es el problema.